¡StumbleGuys me ha hecho un regalo! Me ha enviado figuritas exclusivas Edición limitada Como veis tenemos más de 100 sobres por abrir Por cada figurita nueva que nos toque Tendré que hacer un protip en un mapa de StumbleGuys Todas las figuritas repetidas que me toquen las estaré regalando a suscriptores Que hayan dejado su like en este vídeo Así que deja tu like ya mismo ¡Lique, like, like! Me pongan por los comentarios Su nombre de StumbleGuys ¡Pepito! Y obligatorio que tengan el código ¡Collón BTC en la tienda de StumbleGuys! ¿Qué han sido estos 3 sobres? ¡No tiene sentido! ¡Qué pasa chavales! Bienvenidos a un vídeo que me hace mucha ilusión hacer Vamos a empezar abriendo los 100 sobres de StumbleGuys Edición exclusiva Que tienen todas estas figuritas que estáis viendo por aquí La colección es esta que estáis viendo por aquí Tenemos desde Mr. Stumble Hasta la galleta que son skins normales Luego aquí tendríamos skins brillantes Que tendrían un efecto distinto Aquí unas de cristal Y aquí unas reflectantes ¡Que brillan en la oscuridad! En anteriores vídeos ya he abierto estas Entonces os voy a enseñar las que tengo Tengo a Clowman Tengo también a Mr. Stumble Tengo también a Metixnix Que es la única que tengo de cristal Que mirad como se ve ¡Mirad que locura! ¡Es como de cristal! También tenemos a la Super Gal Y al Dieti Y al Dinosaurio Y al Rockero Toca a Bred el primer sobre Y vamos a ver que es quien nos toca Estoy súper emocionado Por favor que no sea ninguna repetida De esas ocho que tengo Por favor, por favor, por favor A ver, a ver, a ver, a ver ¡Es Leonidas, chaval! ¡Es Leonidas! ¡Miradle qué guapo! ¡Dios! Está súper bien hecha La calidad es 10 de 10 ¡Mira qué locura! Ya estamos con la skin de Leonidas en el juego, chicos Y literalmente es igual que la figurita Y el tamaño, yo creo que en la vida real Las skins de Stumble Guy Son como estas figuritas de pequeñas Así que vamos a ver si nos sale la salvada ¡No sale el Protip por lo tanto! Toca abrir otro sobre Me veo bastante confiado Esta figurita se lo merece Segundo ¡Protipi me vuelve a salir! Y si me hago un tercero Dejas tu like ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Leonidas! ¡Aprobadísimo! Toca abrir otro sobre, chicos Vamos a por la siguiente figura Y por ahora las que tenemos Son estas de aquí ¿Vale? Esta es mi octava figura Y las dos que brillan son Esta que brilla en la oscuridad Y esta de aquí Que es Amethic Snicks Que es de cristal Así que vamos a por este sobre A ver si conseguimos Alguna skin especial Que tenga un brillo En específico Y creo que es repetida ¡No! ¡No! ¡Es de la NFL! ¡Esta no la tenía! ¡Otra nueva para la colección! ¡Está guapísima! ¡Ay, Dios mío! No sé ni si tengo esta skin en el juego ¡Y se viene el Protip con esta skin! ¡Que es! ¡Me chaco! Hasta que no me salga No paro ¡Vamos! ¡Activamos pelota y cogemos velocidad! ¡Que no! Jumbi, si vuelves a fallar Se van a reír todos de ti Así que ¡Ay! ¡Pelota y salto! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué velocidad hemos cogido! ¡Vamos, Jumbi! ¡Te tiene que salir! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegas! 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 ¡Protip conseguido! ¡Nos pasamos! ¡Ah! ¡Nos pasamos el tobogán con la figurita que habíamos conseguido antes! ¡Y esto no es todo, chavalote! ¡Esto no es todo! ¡Si te pensabas que esto era todo! ¡Estás muy equivocado! ¡Oh, Dios! ¡Clasificamos! ¡Épica figurita inusual! ¡Siguiente sobre! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Dios mío! ¡Vale 4 euros cada sobre! ¡Espero que esta sea una brillante! ¡No! ¡El luchador! ¡El luchador! ¡Qué bonita, tío! ¡Está curradísima! ¡Mirad cómo se ve! ¡Pero qué detalles! ¡Pero es increíble! Se nota que estas sí que son figuras oficiales Para que veáis la diferencia Esta figurita de aquí es de la colección falsa de Stumbleguys Y estas sí que la han sacado a Stumbleguys Poned por los comentarios cuál os gusta más ¿Si el Mr. Stumble falso o el de la colección oficial? ¡Wow! Por ahora, chavales, tenemos tanto a Mr. Stumble Como todas estas de aquí Y la única brillante que tenemos es a Metix-Nix Así que vamos a intentar conseguir más skins especiales ¡Pero ahora vamos a abrir! ¡Tres sobres a la vez! ¡No admito! ¡Estoy muy hypeado! ¡Soy súper fan de las figuritas y de las cosas coleccionables de Stumbleguys! Vamos a ver qué trae el primer sobre Por favor, que traiga una especial ¡Que traiga una especial! ¡La galleta! ¡La skin de la galleta, chicos! Esta skin le encantaron a muchos jugadores de Blockdash ¡Qué maldita barbaridad! Mirad, es perfecto Todos los detalles Incluso está en posición de movimiento ¡Dios! Esta skin es muy buena para Blockdash Al menos de que en estos otros dos sobres Nos toque una skin especial Tendremos que hacer protips en Blockdash Con la skin de la galleta ¡No me lo creo! ¡El Dinamitron! ¡El Dinamitron! ¡Dios! ¡Es increíble! Ni se ve de lo que brilla ¡Ay, Dios mío! ¡Brilla bastante! ¡Está guapísima! ¡Primero skin especial el Dinamitron! Yo os voy a enseñar algo antes de abrir este sobre Yo ya tenía un Funko Pop del Dinamitron Y aparte esta figurita de aquí Que como veis Se nota que es fake Más falso ¡Y último sobre! Antes de hacer los protips Como nos toque otra especial Yo me vuelvo loco ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡El canguro boxeador! ¡La vida! ¡Son puñetazo! ¡Miradlo! ¡Dios! Tiene los guantes y todo Nos han tocado estas tres Yo creo que vamos a hacer los protips Con el Dinamitron Nuestra colección de figuritas Ya va aumentando ¡Y aún nos quedan bastantes! ¡Toca pasarse Super Slice a la perfección! ¡Con la skin del Dinamitron! ¡Madre mía! Os lo aseguro Que en la vida real se ve mejor que en el juego Ok, no empezamos muy bien Os lo digo en serio No sabéis la locura De figurita que es La skin especial Increíble esta colección de Stumbleguys ¡Mis dieces! Muchas gracias Stimbleguilis Por enviarme esto No sabéis la ilusión que me hace Por fin tengo la colección oficial La acaban de sacar hace poco Nah, no me ha salido No me ha salido No me ha salido el protip Pero ahora me va a salir Muy atentos, ¿eh? ¡Dios! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Otra vez Clasificamos con la pelota ¡Qué locura! GG Y además voy vestido de azul Continuamos con otros Tres sobres más Esto no se va a detener jamás Hasta que me toquen Todas las skins Recuerda que tú A las que me toquen repetidas Las regalaré a suscriptores Así que deja tu like Si quieres una figurita ¡Vamos! ¡Por favor, Yambi! ¡Uy! ¡Qué mal lo he abierto! ¡Qué mal lo he abierto! Lo vais a ver vosotros Antes que yo, ¿vale? ¿Me decís qué skin es? ¿Sí? Vale, gracias, chicos Ahí lo vais a ver vosotros ¿Qué skin es? No, no es real ¡No es real! ¡Otra skin especial, chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La Valkiria congelada! ¡Pero si se ve transparente! ¿Qué es esto? ¡Es como de cristal esta también! ¡Apreciadla, chicos! ¡Es igual que Ametix Nix! ¡Es de cristal! ¡Mirad estas dos skins! ¡Ah! ¿Qué preferís? ¿La skin especial del Dinamitron o la de cristal de Ametix Nix? ¡Esto ya no puede ir a mejor! ¿Qué nos va a tocar ahora, por favor? ¿La skin de Mr. Beast? Yo ya no entiendo nada Vamos a ver qué nos toca ¡Y ojito! ¡Pero bueno! ¡Y otra brillante! Esta es de las únicas que hay Solo hay seis brillantes Y nos toca otra, chicos El pollito metálico Se ve súper metálico ¡Eh, miradlo! Refleja bastante Si se está viendo hasta mi partida de Stumble ¡Esto está siendo el mejor abriendo figuras de la historia! Vamos a por la siguiente Y como aquí toque otra brillante Yo ya me voy, me voy ¿Pero qué me estás diciendo? ¡Bro! ¡El pollito capitán cabeza dorado, chicos! ¡Tres malditas skins brillantes de una! ¡Mirad esto! ¡Qué han sido estos tres sobres! ¡No tiene sentido! ¡Venid, venid! Que os las enseño desde cerca Y así es como las tengo ordenadas Desde las que menos me gustan Bueno, ponemos el Glowman Porque brilla en la oscuridad por aquí A las que más me gustan Aquí tenemos La skin de la galleta La skin del capitán cabeza dorada que brilla La skin de Ametix Nix Y de la Valkiria congelada Que son de cristal La skin de Mr. Stumble Obviamente le tenemos mucho cariño El pollito metálico El Dinamitron Y el Glowman He elegido la Valkiria congelada Que es que realmente se ve mejor La figurita Que en el juego, ¿eh? ¡Mira esto! Y me enfrentaré Al mapa de Stumble Muy atentos Para poder seguir abriendo Los demás sobres Que nos quedan de figuritas Tendré que pasarme Mínimo El 50% del mapa En el momento en el que me caiga Se terminará el reto Y continuaremos abriendo figuritas Tranquilos que no vaya a durar mucho Se empieza a complicar el asunto Aquí me suelo caer Esperemos que lo podamos superar, chicos Porque me quiero pasar el 50% del mapa Y abriremos 5 figuras de golpe Venga, Jambi, ¿tú puedes? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Si no, solo abriremos 3 ¡Vamos! Hace el salto épico ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí me suelo caer Pero hoy no va a ser el día Hoy no va a ser el día de caernos, ¿verdad? Estamos con la skin ¡De la figurita! ¡Vamos a doble salto! ¡Esto es! ¡Qué locura este en un mapa Stumbleup! Hay que pasárselo Hay que pasárselo un tiro ¿Bien? ¡No! ¡Y me caigo! ¡Qué triste, chicos! Pero sigamos abriendo sobres Siguientes 3 sobrecitos ¿Cuál tendrá la skin especial? Vamos allá Para que veáis la colección de nuevo, chicos Os lo muestro Ahí podréis ver, chicos Las skins que nos faltan, ¿vale? De aquí abajo nos falta simplemente a Metixnicks Y solo nos falta también ese en brillante Y todas las demás las tenemos ¡Hemos tenido mucha suerte! A ver si nos toca a Metixnicks ¡A Metixnicks! Es que en especial, por favor, por favor, por favor Acaba de tocar ¡Ah, tío, maldito! ¿Qué es esto? Que alguien me diga qué es esto ¡Nos acaba de tocar a Metixnicks! Os lo prometo que esto no está planeado No me lo creo Tenemos todas las skins especiales Ya solo nos falta una, chicos Para terminar la colección ¡Es hermosa! Ha sido decirlo Y nos ha tocado Increíble acontecimiento No me lo puedo creer aún Pero nos ha ocurrido, chicos A ver cuál toca ahora ¡Oh, qué guapa! Mirad, chavales El Inside El Mr. Inside Creo que se llama Que es la skin de Mr. Stumble Que se le ve todo Se le ve el corazón Se le ven los huesitos De dentro y todo Bastante, pero que bastante Fachero Mirad Esta es la comparación Entre Mr. Stumble Y Mr. Inside Son del mismo tamaño Y el último paquetito ¿Cómo? Que es broma Que quedan más ¡Ay, babosa! Me asustas, burra Pero el último De esta tirada de aquí Antes de hacer los pro tips Es ¡Sí! La bananita, chicos ¡No! Mirad qué pequeña es Me la podría comer Digo, digo, digo Eres un enfermo, amigo Fijaos en los detalles, chicos Tiene el logo de Stumble Salgáis justamente por ahí Y esta es la banana De la colección fake Y esta es la de la colección oficial ¿Cuál os gusta más? Yo la verdad Que no sabría elegir, ¿eh? Me gustan las dos Están bastante facheros Nos equipamos a la skin Del Ruby Cupido Que nos acaba de tocar En el nuevo mapa De los Omnis De los UFO, chicos Y Laser Tracer Este mapa está demasiado Pero que demasiado loco Y tengo mucho miedo Vamos, por favor Ruby Cupido Hazlo bien aunque sea, ¿vale? Hazlo bien aunque sea No, no, no No te hundas No te hundas No te hundas Vale, menos mal Ahora creo que podemos saltar Justamente aquí Perfecto Se acaba de eliminar ese Cuidado con la bomba Vamos, Yombi Salta, salta y vuelve hacia arriba Salta y vuelve hacia arriba Rápido, súbete ¡Vamos! Se ganó en el aire ¡Qué malos han sido los rivales! Superamos el reto Con la figurita Del Ruby Cupido ¡Siguientes sobres! ¡Vamos, por favor! Vamos a abrirlo De cerquita Para que lo veáis vosotros ¡Y brilla demasiado! Se ha caído ¡No! Es skin épica, chicos Creo que es épica esta De Halloween A ver, no es mi favorita Que digamos Pero puede que alguno de vosotros Os guste Te la regalo Toma Deja tu like Que te la doy ¡Tururú! Siguiente sobrecito Huele a que es la última brillante Que nos falta ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sería bastante loco Puede ser ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Le estoy cogiendo de un ala! ¡Ah! ¡Es el tiburón! ¡Le he cogido desde la cola! ¡Ay! ¡Mi colita! ¡Mi colita! Chavales He sacado al tiburón Desde su colita ¡Miradle! Tiene ahí la aleta trasera Y el tiburón Sí que es de mis favoritas ¿Eh? Mirad Qué chetada Esta figura ahí Hasta con el pendiente Las escamas Todo, todo, todos los detalles ¡No te asustes! ¡Que vamos a por el siguiente! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos de bien! Yo solo digo algo Skin especial Os dejo dos opciones Una El Inferno Dragón Comenta Inferno Dragón Si crees que aquí dentro está el Inferno Dragón O dos Sensei Fire First Comenta Sensei Fire First Si crees que es esa ¡Quien adivine le dejaré corazón! La saco Y la veis vosotros ¡Es el Sensei Fire First, chicos! Mira, no brilla Pero de igual forma Es skin especial Así que la guardamos con mucho cariño Y le han puesto La tonalidad de piel Morenita Un poco como yo ¿Dónde estás, Sensei? ¿Dónde estás, Sensei Fire First? ¡Aquí le tenemos, chicos! ¡Dios! Vale, vamos a ponerle la tonalidad de piel Un poquito oscura Y ahora A por el protip ¡Empieza el desafío, chicos! Con la skin del Sensei Fire First Igualita que la figura El objetivo será juntar Hasta los bloques finales Si consigo sobrevivir Hasta los bloques finales Y ganar la partida Abriremos una última figurita A ver si es La última brillante que nos falta ¿Tienen protips? ¡Venga, va protip por aquí! ¡Papapá! Me la he arriesgado bastante Pero lo conseguimos hacer Y venga, venga, Jambi Tú puedes aguantar ¡Qué locura de figuras! Ahora os enseñaré todas Desde cerca El Sensei, chicos Si os dais cuenta Le han cambiado de color de pelo Antes tenía el color de pelo azul Y en esta edición de figuras Que le han sacado hace nada No le han cambiado el pelo Pero bueno, a ver Son detalles mínimos No nos vamos a quejar por todo ¿Verdad? ¡Eh! ¡Sale Mina! ¡Sale Mina! ¡Sale Mina! ¡Hizo magia con la pelota! ¡Ja, ja! Yo también, mira ¡Tiketik! 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 ¡Qué control tengo! Hoy me he vuelto un proplayer ¿Por qué? Porque esto me hace muy feliz De verdad Soy como un niño, tío A mí me regalas esto Y me haces feliz Ya para todo el mes ¡Ay! ¡Vamos! Ya vienen los bloques finales Atiéndose Esto solo lo he hecho una vez En mi vida Menos mal que no lo he intentado más ¡Oh! Me ha salido No, no me ha salido No me ha salido No me ha salido ¡Cuidado con la bomba! ¡Dios! Le elimino ¡No le elimino! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Pakapam! ¡Dios mío! Casi me elimino yo solo Estoy intentando hacer protips Que nunca he hecho Y me están saliendo un poquito mal La verdad Se aguanta, se aguanta, se aguanta Ya más o menos Se nos aguanta un poquito Con que aguantemos Unas oleadas más Ya me serviría Para abrir una última figura Esperemos que sea la brillante ¡Por favor! Al igual que antes Con el Rubikupido Que la he acertado Aún no me lo creo eso, ¿eh? ¿Qué va a hacer? No va a hacer protips, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¡Está loco! ¡Mi co... ¿Estás loco, crack? ¿Estás loco, Crick? Vale, aquí toca hacer este salto, ¿verdad? ¡No, no, 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 no te desvíes! ¡Vale! No se va a hacer la salvada No se la va a hacer ¡Dios! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Creo que ya nos merecemos Abrir el sobre, ¿verdad? Ya sí que sí se elimina Porque le va a meter un puño ¡Toma! ¡Le elimino! ¡No! ¡Y se salva! ¡Y me elimino yo! ¡Y me elimino yo por troll! Pero bueno Gana el Sensei Fire First igualmente ¡Ja, ja! Ahora sí Último sobre ¡Qué locura de abriendo figuritas! Ha sido esta Son en 3D Ahí lo pone ¡Mirad qué pasada, por favor! ¡Que sea la brillante o lloro! ¡Que sea la brillante o lloro! No va a ser, ¿verdad? ¡No! Es Anubis Una skin legendaria Muy exclusiva Y que muy poca gente tiene Bastante guay, Anubis, ¿eh? No me puedo quejar Vaya forma de terminar ¡El abriendo figuritas! Pues aquí las tenemos todas Ahora te las enseño, Crick Empezamos por aquí Por el T-Rex Por el Yeti También tenemos El Rockero La skin de la NFL Leónidas Tenemos también El tiburón Que está muy, muy, muy Fachera El luchador Anubis El Mr. Stumble Que se le ve por dentro Mr. Inside ¡La Banana Guy! ¡Aquí la tiremos! Luego la Super Gal También tendremos Esta de aquí de Halloween Que no me sé bien el nombre El canguro boxeador La skin de la galleta Que literal, chicos Esta skin Me ha encantado De mis favoritas, sin duda Y luego empieza lo bueno Las skins especiales Y de colores Bueno, a Mr. Stumble Le he puesto también En este apartado Pero aquí tenemos Esta de cristal Que es sin duda De mis favoritas También la de Metic Snakes Que es de cristal Pero no se ve tan, tan bonita Luego tenemos al Sensei Fire First También tenemos al Glowman A la skin del Rubikupio Que nos ha tocado magistralmente También Por aquí podremos observar Al esqueletillo Cabeza dorada Al Dinamitron Que también es de mis favoritas Y luego la skin Metálica del pollito ¡Wow! Esto Se merece un like ¡20.000 likes En este vídeo Y me compra Mr. Stumble En tamaño real ¡Así de grande! ¡Wow! 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 ¡Wow!